¡Suscríbete al canal! Pero un amigo hacker de él le pasó estas imágenes, creo que fue así La verdad no estoy muy enterado del caso, pero nada chicos Como dice el título del video, camuflajes ocultos en Black Ops 3 para All Gen Sí chicos, abajo en la descripción estará un video y por aquí van a estar saliendo algunas fotos No voy a mostrar video porque no quiero que después de Activision o Vinos vea esto Y esto llegue a salir algún día y me quiten el video y me metan un strike Así que no voy a poner video en este... aquí pues, pero voy a poner algunas imágenes Abajo en la descripción está el canal de Recon25 y está el video donde él muestra todos estos camuflajes Está el camuflaje de Nooktown, está el camuflaje del elemento 115 del Season Pass Está el camuflaje este de los prestigios de que salió en Play 4, no sé si muchos se han enterado Estos camuflajes no se pueden conseguir en Play 3 porque en Play 3 no hay mercado negro Para conseguir por ejemplo el de los prestigios que lo estarán viendo por aquí en pantalla El, no sé, es uno que es como negro con naranja que también se consigue por el mercado negro en Play 4 El elemento 115 es prácticamente imposible de conseguirlo en Play 3 porque no hay Season Pass Así que pues no sé si saldrá el Season Pass después, la verdad no tengo ni idea El del Nooktown, hay camuflaje de Nooktown en All Gen, pues se puede ver aquí como lo puso él pues En el, aquí en imagen se ve bien pero en el video se ve un poco, como decirlo, se ve un poco mal No sé, se le van las texturas a veces, quiero decir que esto es un mod, esto no es que un usuario normal lo haya sacado No, esto es un mod que ellos pusieron, pero el mod es nada más para cambiar los camuflajes en la partida de Zombies Más no para poner los camuflajes, así que estos camuflajes están en el juego pero no están activados Pues está el camuflaje de Nooktown en el elemento 115, hay un poco de camuflajes más de, no me acuerdo ahorita que más Porque no estoy viendo el video, solamente estoy viendo las fotos Pero nada chicos, este video es para informarles eso, que hay camuflajes ocultos en All Gen No se sabe si van a salir después, no se sabe si nunca van a salir, no se sabe si es un error de juego No se sabe si es un mod que pusieron que no creo porque en Play 3 esto es bastante difícil de hacer Y más que todo, este, en Black Ops 3 pues, con las texturas que hay tan malas Pero nada, un saludo de PaisaGamer que fue el suscriptor que me lo pasó por Twitter Y a Recop que su canal está abajo en la descripción, tiene 50.000 suscriptores más o menos Creo que si es por ahí, pero nada chicos, este es el video para informarles eso Que hay camuflajes ocultos en All Gen Y nada, espero que les haya gustado Ah, también quería decirles que se pasen por el video que les subí ayer De la top jugada, lo que voy a hacer con Tino Rep Que ya bastante nos han llegado clips Así que ustedes también pueden promocionarse enviándonos los clips al correo Bueno, váyanse al video y ahí lo explico todo chicos, el video de ayer Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!